Es una ICGAR de 1939, nueve pies cúbicos de capacidad. Me lo han dado muy barato. Y además a plazos. Ha sido muy amable, Clovis. Toda mi vida he querido tener una de estas. ¡Señora Nivels! ¡Señora Nivels! ¡Miren mi vestido nuevo, señora Nivels! Es preciosa, Willy. Señora Nivels, ¿puede venir Rubén a patinar conmigo? Rubén no recibió sus patines, pero tenemos un camión. Vamos, llévate a Miss Calilow a navegar en su barco nuevo. Mamá, tienes que decirle a que deje ya esa tontería de Calilow. Alguno de los chicos... Sí, vas a salir y ponte el abrigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Mike vino a buscarte. ¿No vas a salir? ¿Puedes enseñarle tu juego de construcción? ¿Por qué tenemos que quedarnos aquí? Porque tu padre está trabajando para la guerra, cariño. Pero tan pronto como se acabe, volveremos a casa. Yo no me acostumbro a Detroit. Estoy ahorrándolo bastante para que volvamos a casa muy pronto. Quizás antes de Navidad estemos plantando semillas. Gertrude, ven aquí, anda. Papá, mira lo que esa malvada de Cassie ha hecho. Cortó el vestido de la muñeca tan bonita nueva que la diste y se lo ha puesto a esta tan fea. Ya funciona. Ya tienes nevera, mujer. Siempre quise que Clitty tuviera una bonita muñeca comprada en una tienda. Pero ahora ya es mayor para eso. Y Cassie y Rubén, ¿qué querían ellos? A lo mejor no querían cosas, Chlovis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señorita, Omarita, ¿está aquí mi Willy? ¿Te ha visto qué pelo tan bonito? No está aquí. Por favor, deje pasar a mi madre, déjela. No sabes lo que está haciendo. ¡Willy! Llévela a mi casa, mamá está allí. ¿Está tu madre en casa? ¡Felices Pascua, señora Dani! María, purísima. María, purísima. Ay, Franklin, vamos a bailar. Ay, este maldito tío vivo, vueltas y vueltas, no puedo pararme o me caeré. Te puedes pinchar en los ojos si te caes, pero no me he caído. Ay, tengo que seguir dándole sin que importe lo que pase. ¿Por qué no te echas un rato y descansas? No puedo, todavía no ha llegado el relevo. ¿Pero qué pasa? ¿Puedo ayudarme? Ay, Dios mío. Ya ha venido tu relevo, ¿lo ves? Vamos, ahora échate un poco para que puedas volver al trabajo. Mejor será que me eche, pero no me he caído, ¿verdad? No me he caído, ¿eh? No me he caído. ¿Por qué no te has puesto los pantalones de nieve? Mamá, en el único sitio donde necesito pantalones es en el cine, para que los solos no puedan meterme mano por la falda. Cariño. Mira, mamá, un desfile. Es verdad. Exigimos nuestras reivindicaciones salariales. ¡Sí! ¡Y garantías de seguridad! ¡Sí! 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 Espera, espera un momento. Eh, vosotras, deprisa. Vamos dentro. Vamos a la escuela, papá, hay una fiesta. Sí, luego. ¡Sí! Vender está bien, le han sacado de ahí. Este es Tom Cooper, un buen amigo mío. Volvamos al sindicato. Papá, ¿por qué se están pegando esos hombres? Pasa por la escuela, quieres calle, Eddie. Son matones, cariño. Se estaban defendiendo. No se puede reventar un sindicato reventando cabezas. ¿Qué es un sindicato? Pues como una especie de familia, trabajando juntos. Le devolveremos su cesta esta tarde. No se preocupe. No se preocupe, no tengo prisa. ¿Tiene otras como esta? Solo son juguetes para los chicos. Pájaros, animalitos. Supongo que Imos los tiene todos. Son encantadores. Son algo más que un juguete. A un amigo mío le encantan. Es un decorador de interiores muy conocido. Dijo que nunca había visto tallas como esta. Los chicos dicen que está usted ahora trabajando en algo más grande. ¿De qué tamaño tendrá? Pues una cosa sí. Pero aún no está terminado. ¿Podrá ir a verlo algún día? Sí, claro que sí. En Mary Hill. Tenemos la dirección. ¿Sabe usted que casi fue la única niña que pintó un árbol? Pero creo que no lee muy bien, ¿no? Ya aprenderá. Tiene un coeficiente de inteligencia muy alto. A lo mejor hay alguna otra razón. El médico del colegio va a venir aquí el miércoles por la mañana. ¿Podría usted estar aquí? ¿Está enferma? No, ni hablar. Es solo para examinarle la vista. Tengo que ver a la maestra de Rubén, la señora Stringer. Puede usted encontrarla en el aula número 14. Al final del pasillo, a la derecha. ¿Señora Stringer? He venido a verla para hablar de mi hijo. Tendrá que darse prisa. He estado hablando con madres toda la tarde. ¿Y cómo se llama el chico? Rubén Nebels. Bueno, ¿y qué pasa? Me parece que no está muy contento. Vosotros los cam... La gente del sur que viene hasta aquí no se da cuenta que esto va a ser un cambio para sus hijos. Rubén no ha aceptado el cambio. Le voy a dar una U en conducta. Sencillamente no se lleva bien con los otros chicos. Pues Rubén nunca fue difícil de manejar. Señora Nebel, la semana pasada un niño pequeño con una pistola de juguete estaba burlándose de Rubén y apuntándole en broma. Y Rubén se puso totalmente furioso. Luego estuvo presumiendo de tener un arma auténtica y de disparar a un oso. El chico clarosal le llamó mentiroso. Y Rubén le pegó. Envié a Rubén al director y fue castigado. No voy a tolerar mentiras ni soberbia en mi clase. Rubén no mentía. Ha tenido un rifle desde que tenía diez años. Y sin embargo, ninguno de mis hijos ha apuntado nunca a nadie, ni siquiera con armas de juguete. Porque un día podrían olvidarse y apuntar con una verdadera. Eso es muy interesante, pero no veo ninguna utilidad en continuar esta conversación. Rubén está ahora en Detroit y tendrá que adaptarse a lo que le rodea. Es lo más importante que se puede hacer en la vida. ¿Es eso lo que le enseña a mis hijos? Claro. Así que según usted, si estuviéramos en Alemania, tendrían que adaptarse. Y llevarse bien con los nazis y con Hitler, ¿no? ¿Cómo se atreve a interpretar mis palabras así? Gracias por el tiempo que me ha dedicado, señora. Pero a la gente no se le puede tratar como masa de pan. ¿Cuál es la primera letra, casi? Z. Bien. Ahora la siguiente. O. Muy cerca. Pero tiene un rabito. ¿Qué es una O con un rabito como el de un cerdo? Q. Bien. ¿Y la letra que está al lado? T. Bueno, pues ahora vamos a hacer un poquito de magia. Te voy a poner estas maravillosas gafas. A ver cómo ves. Y ahora, este cristal. A ver, dime. Una Q, una R, una T, una P y una N. Muy bien. A ese ojo no le pasa nada. Put it there. Put this one in there. Vamos a ver ahora. X, M, F, A, K y L. No cabe duda de que sabes el abecedario. ¿Sabes leer? ¿Sabes leer? Sí. Si las letras son grandes. Calilou tampoco puede. Oh, tú mándamela a mí y la enseñaremos a ella la magia. Si ella está aquí. Oh, claro. Es que está tan oscuro aquí dentro. Es muy bonito tener una amiga. Muy bien. Ahora, vamos a ver con este otro. Lee aquí. A ver qué dice. Eran muchos los milagros y... Prodigios. Prodigios que se realizaban en el pueblo por mano de los apóstoles. Entonces, estando todos reunidos en el pórtico de Salomón, nadie de los otros se atrevía. Mamá, Rubén es tonto. Ya sabes que no debemos de andar por ningún sitio en donde no haya patrullas. Rubén echó a andar él solo. Cruzó muchas calles que no debía y atajó por la calle que está al lado del ferrocarril. No me parece tan terrible. Pero la señorita Stringer le ha visto. Y a los niños nos han dicho que no andemos al lado de las vías del ferrocarril. Supongo que echa de menos el campo y los bosques. ¿Qué tal te ha ido en clase, Casimery? La señorita Bansisky me ha hecho leer delante de toda la clase. Mamá, mamá, a Rubén le van a dar una zurra. Habla abajo, vas a despertar a papá. ¿Qué es todo ese jaleo? Rubén volvió a casa cruzando el campo por las vías del ferrocarril, papá. A nosotros no nos dejan ir por ahí. Y todos los maestros le vieron irse. Y le gritaron que volviera y no hizo caso. Y le van a llevar al despacho el director y le darán una zurra. Rubén. 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 Ven aquí. ¿Qué te pasa? Sabes que tienes que andar por donde te digan. Es por tu propia seguridad. Por la forma en que gritas, cualquiera diría que he matado a alguien. Tú tienes que andar por donde te digan. ¿Pero qué te pasa, muchacho? Siempre estás en líos. No es culpa mía. A los chicos no les gusto. Y a las señoritas Tringuez me odia. Y ahora me ha ido más que nunca porque tú le dijiste que no estaba contento. Se burló de mí delante de todos. Las cosas ya estaban bastante mal antes de que tú vinieras a meterlas de ahí. Tú metete en ese cuarto y no salgas de él hasta que le digas a tu madre que lo sientes. Y el resto fuera de aquí. Clitty, enciende la radio y ponla bien fuerte para que Rubén pueda escucharla desde el cuarto. Escucha, no voy a consentir que te hable así. ¿Por qué organizaste ese lío con la maestra? Tú no sabes nada sobre escuelas. Los demás niños van bien. Tú has puesto a Rubén contra Detroit tanto que odia a la escuela y a todo lo demás. Eres tú la que está equivocada, no él. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Nunca ha llegado tan tarde. Ni Clitty ni yo lo hemos visto en todo el día. Mamá, están todos negros y pachuchos. Sí, mamá está tratando de darnos de comer plátanos podridos. Coge otro. Están tratando de robarte, mamá. Vuestra madre no está acostumbrada a comprar. Anda, terminad eso y haced vuestros deberes. Gerd, creo que será mejor decírselo a la policía. No. Él vendrá. Sé que vendrá. Solo está esperando en algún lado. Porque tiene miedo de volver a casa. Bueno, tengo que volver al trabajo. Pero si no está aquí cuando vuelva, llamaré a la policía. Gracias. Gracias. Amén. 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 Gerd, somos unos estúpidos. Rubén está bien. Querido papá, he cogido 20 dólares para pagarme el viaje de vuelta Espero que esto no te impida pagar los plazos del coche Yo no robo, te lo devolveré Allí en casa podré trabajar y poner trampas para el abuelo Aquí no podía aguantar más Tu hijo que te quiere mucho, Rubén Menos mal La encontré en la cartera El capataz me dijo, tú vete a casa y díselo a tu mujer ¿Quién iba a decir que el capataz tuviera tan buen corazón? Vaya, Gerd, te has pasado la noche trabajando en este cristo de una sola pieza ¿Podías haber hecho una cruz plana en la mitad de tiempo con un cristo plano en la mitad de la cruz? Lo que te hace falta es una sierra de calares Esas cortan cualquier cosa por docenas Crucifijos o juguetes, cualquier cosa Para una sierra todo le da igual Una, dos y tres Lo que te hace falta es que como se llama usted Ahora te lo diré Vamos, Cali Hola, Gerd, ¿cómo va mi encargo? Está terminado ¿Me la dejas ver? Parece tan triste, mamá Esteba está riéndose No sé, Casi, Mary Puede que sí Mamá, ¿me das un níquel para un chupachús? Somos los únicos niños de la calle que no tenemos uno ¿Y nos? Gracias, señor A mí, a mí también Casi A ver ¿Dónde aprendió a hacer eso? Mi padre Él sabía muchos trucos Era un hombre pequeño, rápido Yo era grande como un buey Y solo me enseñó esto Tome, Eger Cómprese un par de zapatos bonitos Max se vuelve loca por un par de zapatos Diez dólares Me voy a comprar un cerdo No, aquí no No, aquí no Estoy errando para cuando volvamos a casa Ha trabajado mucho en ese cristo Lo sé ¿Qué hay de Rubén? Está viviendo con mi familia Ayudando en su granja Será mejor para él Hay algunos que nunca pueden salir de sus tierras Como mi madre Bueno Gracias, Gerd Me gustaría que Rubén se hubiera ido con mi familia Tu madre le hará trabajar como una mula Y no le dará educación Lo mismo que hizo contigo Ya no falta mucho tiempo Pronto volveremos a casa En cuanto termine la guerra ¿Volver? ¿Para qué? Ya les estoy oyendo a todos decir Y especialmente a tu madre Pobre Gerd Ya está aquí de vuelta con el manitas de Clovis Y sin un dólar Sí Ya les enseñaré yo Si puedo ganar dinero ¿Tú quieres quedarte aquí? Claro que quiero quedarme aquí Tengo un buen trabajo Y mis hijos van a la escuela Nunca he tenido esto cuando acarreaba carbón Y tú trabajabas en la granja Harías mejor en preocuparte de lo que hace Cassie Ahora mismo acaba de pasarme corriendo Y hablando sola como una idiota Pues va muy bien en la escuela Desde que le pusieron esas gafas Ahora tengo que decirle que deje de leer Pues tienes que quitarle esa manía de hablar sola De lo contrario La gente se va a creer que está loca Vas a tener otro Rubén Y no puede volver a casa corriendo Mamá ¿Sabes lo que ha hecho esa hambrona de Calilow? Se ha comido todo mi chupachús Mira Basta ya de eso Cassie Mari Deja de jugar a ese juego tan tonto Yo no estoy jugando Mira a mí no me vengas con tonterías Deja de hacerlo Sabes que aquí no hay ninguna Calilow Y haz lo que te he dicho Cariño Allí en casa tú no tenías a nadie con quien jugar Excepto con Jeep Por eso te inventaste a Calilow Pero ahora ya eres una niña mayor Y no puedes ir por ahí Hablando sola, ¿entiendes? Es que ya no te gusta Que juegue con Calilow Anda, ve a jugar con los otros Tu padre tiene razón No hay ninguna Calilow ¿Tienes una camisa limpia? Quinti y yo nos vamos a una reunión ¿Otra vez al sindicato? Aquí el sindicato es tan importante como el puesto de trabajo Y da gracias a que yo vaya bien dentro de él No está bien Gert, tú no sabes nada sobre ello Aquí las cosas no son como en casa No me refiero al sindicato Estoy pensando en Gassimery Una persona que tiene que tener algo propio Volveré para cenar No estoy pensando en Gassimery No sepas en Gassimery No está en Gassimery No tengo anuncio No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna Mamá, ¿por qué ya no te gusta Calilou? Seguro que todavía puedes ver dos niñas pequeñas en mis ojos. No llores Calilou, ya eres una chica mayor. Quédate ahí, entre los árboles, al otro lado de la vía. Yo vendré a verte cuando pueda. Mamá, estoy muerto de hambre. Calilou, Silver, away. El llanero solitario con su fiel amigo Toro cabalga de nuevo. Vaya, mamá. Con ese ruido no se puede ni pensar. Casimery, ven dentro. Vamos, cariño. Mamá, no tengo hambre. No me puedo quedar fuera y seguir jugando. Come algo primero. ¿Qué te pasa, cariño? Mamá, me hice pis sin clase y todos los niños se rieron de mí. Oh, eso no es nada. No llores. ¿Quieres unas bragas limpias? La señorita Basinski me las lavó. Las secó en la sala de profesores. No se lo digas a Cliti. Mamá, que no puedo ir al llanero solitario. ¿Puedo salir a jugar a la calle? Sí, claro que sí. Bien, Toro. Tú ve por aquel lado. De este modo podremos rodearles. Tengo una vieja cuenta que saldar con ellos y creo que ha llegado la ocasión. Pero por si no nos volvemos a ver, recuerda que siempre hemos sido amigos y que la amistad es lo más hermoso que puedan tener los hombres. Bueno, muchachos. ¡Hola, Silver! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, niños, esta palabra es bota. ¿A vosotros qué os dice? Jimmy Dally, ¿cuál es la palabra siguiente? Salta. Niño tonto, dice siéntate. Casi, ¿cuál es esta palabra? No lo sé. Vamos, tú ves muy bien con las gafas. No lo sé. Está bien, tonta. Entonces pregúntaselo a Calilow. Casi, ¿cuál es la palabra? No hay ninguna, Calilow. ¿Casi? ¡Casimery! Tengo una sorpresa para ti. Y para Calilow. Vamos, Casi. Ven a darle de comer a esa amiga tuya. ¡Casi! 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 ¡Quítate de ahí! ¡Casi! ¡Casi! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡El tren se está moviendo! Te has caído. Te has caído y yo no... Vamos. ¡Casi! 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 ¡Vamos, Calilow. ¡Vamos, Calilow! ¡No te quedes atrás! ¡Vamos, Calilow! Anda, ven, siéntate aquí conmigo. ¡Vamos, Calilow! ¿Está usted loca? ¿A dónde vas, señora? ¿A dónde vas, señora? ¿A dónde vas, señora? ¿A dónde vas, señora? ¡Casi! 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 ¡Mamá, me duele! ¡Me duele mucho, mamá! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a parar la hemorragia! ¡Vamos, rápido! ¡Vosotros, apartaos! ¡Ahúdenme a parar la hemorragia! Pronto nos iremos a casa, cariño y podrás correr y podrás jugar con Jim y subirte a los árboles. Tendrás, tendrás todo el día casi, Mary, iremos a la escuela y tendremos fiestas en casa mientras te curas. Y todo el tiempo y todo el día podrás jugar con Cali, te lo prometo. ¿A dónde se llevan a mi hija? ¡No! ¡No! ¡Cálmela, señora, por favor! ¡Quiero llevarme a la casa! ¡No! ¡Quiero llevarme a la casa! ¡Gerti! 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 ¡Cariño! ¡No! 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 Vamos, señora. Aquí el velatorio es gratis. Déjala que se quede aquí, Ger. Las funerarias son asesinas. Te cobran cada minuto. Dinero. Yo tengo, yo tengo dinero. Tomen, tomen. Les basta con esto. Tomen. ¿Puedo llevármela ahora a mi casa? Se ha ido, Berti. ¿Puedo llevármela? No. Garty, tómate esto, cariño. Tienes que tomarlo. Garty, el doctor dice que tienes que dormir. Dormir. Garty, tómate esto, cariño. Tienes que dormir. Garty, tómate esto, cariño. Just before the children came, while the room was very quiet, I heard someone call my name. In a moment I was looking, on a world so bright and fair, which was filled with little children. Garty, Garty. 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 Toma. Yo nunca lo podría hacer bien. Tendrás que levantarte. ¿Dónde está Amos? Amos. Está jugando. ¿Dónde está Amos? Garty. Garty, llevas aquí dentro dos semanas. No salgas a la calle, Amos. Nos lo llevamos a que juegue al lado con Willy. Está bien, mamá. Lo cogeremos por las dos manos. Andá, levántate ya. Los niños te necesitan. Oye, ¿tienes un sueño para mí? Oh, vaya. A esta habitación le hace falta que entre aire. Escucha. Tienes que escucharme. Estamos en primavera, chica. La guerra casi ha terminado. Te tienes que levantar. Necesito un sueño. Víctor está pensando comprar una casa y que su madre se venga a vivir con nosotros. No tengo ganas de seguir comiendo sopas polacas el resto de mi vida. Tienes que empezar a soñar de nuevo, Garty. Eso es algo que nadie te podrá quitar. ¿Eso es lo que te están dando? No sirve para nada. Tú tienes un agujero en tu vida y así no es como se llena. Ni tampoco con alcohol como Sofroni. Levántate o te envío a la madre de Víctor para que te dé de comer sus sopas. Volveré mañana y te ayudaré a limpiar este cuarto. ¿Cuál es el sueño? El mismo que el tuyo. Mi casa. El sueño. Te diejo... El sueño. Mamá, ¿estás mejor, mamá? Hola, cariño. ¿Y no se está plantando un jardín para ti, mamá? Nos da semilla de hierba y abono en la oficina de periódicos. ¿Un jardín? Eso costará una pasta. Tengo dinero raro de hacer de canguro. Es que tienes poco dinero. Estamos en huelga, pero no pasa nada. Aunque no nos queda mucho, nos dan un subsidio. Hemos tenido que vender tu abrigo. Y lo que nos dieron se lo ha llevado todo el entierro de casi. Y luego nos enviaron a un sitio que no era tan bueno. Todo él. Se ha ido todo. No podremos tener un jardín. Luego acabaré todo. No durará mucho, Gert. Cooper dice que cederán pronto. Solo tenemos que resistir. Ese sindicato. El sindicato es solo gente que se está protegiendo, como dice Tom. Los hombres no son conejos. Los conejos no hacen ruido hasta que los matas. Y aún así hacen un ruido pequeño. ¿Quieres tú ser un conejo? Tengo las semillas de hierba y me han dado también unas semillas de flores. ¿De qué clase? Eso le pregunté a la señora. Y me miró como si estuviera loca y me contestó. Pues flores. Míra ese hombre grande y fuerte, Kailou. ¿Qué cuesta el repollo? 15. ¿Y los nabos? 10. Deme 3 kilos. Enseguida, señora. Señora, ¿ya no está enferma? Estoy mejor. ¿Flores? No tengo dinero. Están un poco... Un poco mustias, pero... Llévelas. Los nabos se sentan. Mamá, mamá. La radio dice que hemos ganado a los alemanes. Tiene una gran mata de lilas en el patio. Ahora mi madre vendrá a vivir con nosotros. Los revientahuelgas de Flynn son verdaderos buitres. Se va a poner duro. Muy duro. Mira, vieja. Tengo un regalo para ti. Tom me ayudó a buscar las piezas. No tenemos nada más que hacer. Es una sierra de calar, mamá. Mira. Ahora los podrás fabricar por docenas. Cristos, muñecos, todo lo que quieras. Ya no hará falta perder todo ese tiempo atallando. Tú haces los dibujos. Yo cortaré las piezas y los chicos pueden sujetarlas con cuerdas. No es buena madera. Yo te llevaré donde podamos encontrar una muy barata. Pero tenemos que tenerlo muy callado. No podemos utilizar herramientas en la urbanización. Inoach, tráeme algo de carbón. Eimos, ven conmigo. La compañía sabe perfectamente que su única posibilidad es cargarse a vender. Le están siguiendo día y noche. Esta noche es cuando probarán. ¿Quieres que te ayude? Bien, pero te lo advierto. Esos tíos son animales. Son bestias. Espera un momento. Mamá, no puedo respirar. Es todo porquería. No sirve para nada. Echa una mirada. Mamá. Ven. Te apuesto a quesarte, ¿verdad? Esa es buena para hacer muñecos. Bueno, servirán. Tú no le digas que te interesa. Tú déjame a mí. Oiga, nosotros, el Club de Exploradores, estamos construyendo una casita de refugio. ¿Nos podría usted dar algo barato? Allá atrás tiene usted unas cajas todas rotas que no sirven para nada. Chico, listo. Estas cajas son del gobierno, arce sólido, madera muy buena. Pero usted lo compra como recortes, ¿no? Yo no compro nada, señora. A mí me pagan por llevármelo las leyes contra incendios. Se puede llevar todo lo que pueda cargar en esa carretilla. Y no presto, ni martillos, ni destornilladores. Kurt, me ha tocado. El número que tú me diste. 800 dólares. Ya te dije que me traería suerte. Me voy. Antes de que me asuste más la idea. Pero no puedes irte así. ¿Dónde vas a dormir esta noche? En un autobús que me lleve al mar. Yo me crié junto al mar. La madre de Víctor nunca lo ha visto. Nunca ha salido de Detroit. Ella prefiere quedarse en este agujero toda su vida. Pero, cariño, solo tienes 19 años. Necesitas a alguien. No tienes parientes. No necesito a nadie. Eso lo he aprendido ahí dentro. La madre de Víctor le va a buscar una bonita chica polaca. Me hubiera gustado que vosotros fuerais mi familia. Max. Él es un buen hombre. Ya te escribiré. Al corro de la patata. Comeremos ensaladas. Naranjitas y limones. Lo que comen los señores. ¡A chupé! ¡A chupé! Sentadita me quedé. Al corro de la patata. ¡A chupé! No hay más. Han cortado su suicidio de huelga. Y además tuve que pagar los plazos del coche. Ya solo nos quedan dos. Mamá, he vendido cuatro muñecos. Y un guardia se llevó uno. Un guardia en un coche de la policía. Se paró y me preguntó qué hacía. Y yo le pregunté que si no quería una muñeca para su hija pequeña. Me preguntó que cómo sabía que tenía una hija pequeña. Pero se rió y se la guardó. Has vendido mucho, cariño. Pero aquí solo hay 7,50. Bueno, a él no le pedí dinero. ¿Estás tú aprendiendo mucho? Los guardias ganan más que los huelguistas. Y ahora tengo un guardia que hable conmigo. Igual que el señor Davis. Gert. ¿A dónde fue? No lo sé. Dijo que escribiría. Ella volvería a mí. Si yo pudiera encontrarla. Gertie. ¿Sabes por qué se fue? Quizás porque no encajaba aquí. Cariño, ¿qué le has hecho? Lo hizo papá. Es que no te gusta. Están horribles. Hola, Gert. No podemos permitirnos el lujo de las pinturas. Mira, no te enfades. Así están mucho más bonitos. Y nos ahorrará mucho tiempo de talla. Tengo que hacer la compra. Solo queda esto. Esto es lo único que me queda después de pagar el alquiler del mes pasado. Y ya debemos este mes. ¿Cómo voy a hacer la compra? Pues hazla a crédito, como hacen los demás. ¿Por qué eres tan cabezota? En la tienda te darán todas las cosas a crédito, como todo el mundo. Y me harán pagar el doble, como han hecho contigo todas las otras tiendas. Podremos pagarlo una vez que haya terminado la huelga. Tú eres muy buena manejando dinero. Dios, piensa cuánto dinero hubieras ahorrado si esa maldita funeraria no se lo hubiera llevado todo. Con el dinero de Hanley serían más de 600 dólares. Suficiente para comprar un trozo de tierra. Y si yo hubiera sabido que tenías todo eso, yo te hubiera dicho que compraras un sitio y me esperaras allí. Y luego cuando la guerra se hubiera terminado, yo hubiera ido contigo. Tú siempre odiaste la tierra. Te habrías... Te habrías gastado ese dinero en un camión. Siempre lo hubieras hecho. Vendiste la vaca para comprar neumáticos. Es que no podía verte siempre trabajando y trabajando y teniendo que entregar la mitad. Yo quería que tuvieras lo que querías tener. Por amor de Dios, Gerd, tienes que hacerlas deprisa y baratas, no las talles. ¡Píntalas! ¡No me digas lo que tengo que hacer! Toda la vida he estado haciendo lo que me decían. Primero mamá, luego tú. Durante 16 años he soñado con tener nuestra propia tierra. He trabajado. He ahorrado. Pero tú me dijiste, vente a Detroit. A ti nunca te ha preocupado lo que yo quería. Ni siquiera preguntabas. Tú te fuiste de casa con tus ideas guardadas y ocultas y no pensabas volver nunca más. Y ahora nos vemos aquí, atados de pies y manos, debiendo dinero a todo el mundo. Tú en huelga con tu dichoso sindicato. Rubén que se ha ido. Y casi... Casi... Tú siempre tuviste un sueño y yo quise que siempre lo realizaras, Clovis. Pues bien, este es el mío. Estas muñecas son las únicas que le están dando de comer a nuestros hijos. ¡Y son mías! Así que no me digas cómo tengo que hacerlas. Porque no te voy a hacer caso. ¡Ay! 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 Apaga la luz y abre la puerta. Tenemos que llevarle a un hospital. No levantes la voz. No está mal herido. ¿Qué ha pasado? Nos asaltaron, fuera de la casa de vender. Le hirieron en la cabeza. La sangre es de un corte, nada más. ¿Habéis llamado a la policía? ¿Estás loca? Flynn tiene a la policía en su bolsillo. Aquí estamos en Detroit, cariño. Tranquilo. Gert, ¿han vuelto? Clovis está herido. Problemas. ¿Y vosotros buscándolos? Pues yo creo que el sindicato vale algunas molestias. Tienes que aprender a mirar a tu espalda, hermano. White, ese hombre al que tú diste... Sí, su cabeza golpeó en el bordillo. ¿Qué quieres decir? Que estábamos en dificultades. Había muchos ojos mirándonos. ¿Vieron tu coche? Pues... No lo sé. ¿Van a mandar a la policía a buscarte? Tendremos que desaparecer. No hay ningún sitio donde ir. Tranquilízate, Gert. Yo conozco a un tipo con una granja fuera de la ciudad que quiere que le reconstruyan un tractor. ¿Estará seguro? Claro que estará seguro, una vez que haya cerrado un poco la herida. Vendré a buscarte mañana. ¿Cómo te las vas a arreglar? Ya me apañaré. ¿Por qué no me has despertado? Has dormido muy mal. Estaremos fuera una semana o dos. Te escribiré. Es una granja. A lo mejor puedo traer algo de dinero. Ya está ahí. Maldita sea, me hubiera gustado no conocer Detroit. Y de las cosas lo mejor que sabía, pero no han salido bien. Algún día volveremos a casa. Te lo juro. Te quiero, Gert. Gert, cuídate mucho. ¿Papá? ¿Ya te vas? Dame un beso. Gert, nuestro coche está en el aparcamiento. Muévelo de un sitio a otro, ¿quieres? Y no se quedarán con él. No puedo hacer ese pago hasta que haya hecho ese trabajo. Cuida a tu madre, Enoch. Es una huelga, Emos. Cuidado, señora Neves. No puede cruzarnos la línea de piquete. Sería un esquirol. Ten cuidado. Solo soy una línea de piquete. Yo le enseñaré, señor Esquirol. Nos cuidaremos de usted. Ah, muchas gracias, pequeña. No se preocupe, señora Neves. Se están ocupando muy bien de mí. Hola. Hola, señor Esquirol. Si no le molesta, usted dijo que no le importaba que viniera a ver su trabajo. Pues claro que sí, señor Esquirol. En pase, por favor. Gracias. Seguimos. Algún día tendrá una cara. Pero es que no doy con ella. Está ahí. Esperando. Ah. Precioso. ¿Ha hecho alguno más? Ya no tengo tiempo para cosas así. ¿Podría usted? ¿Qué quiere decir? Ese amigo del que le hablé. Al que le gustaron tanto. Tiene una tienda en la ciudad. Y me dijo si podría usted hacer alguno para venderlos. ¿Cuánto tiempo tardaría en hacer 50? ¿50? Ajá. Mi amigo está convencido de que puede vender muchos. Le pagaría a 4.50 cada uno, mucho menos de lo que valen, claro está. Yo trabajo muy deprisa, pero cuando tengo tiempo. Debe usted trabajar a su propio ritmo. Dígale a los niños que me avisen cuando tenga una docena. Le adelanta 50 dólares para que compre la madera que necesite. Sé que estos días son difíciles para usted. Tiene que prometerme que esto lo terminará. Es precioso. Bueno, ya no la retengo. Debe ser la hora de cenar. Señor Esquiros. Muchas gracias. Ha sido un placer. ¿Clobys Nebels? No está en casa ahora. ¿Usted es la señora Nebels? Sí. ¿Tiene usted un chico en Kentucky? Rubén. Tiene que llamarle, tenemos un recado. ¿Qué ha pasado? El agente de Kentucky dijo que era una emergencia. Llame desde comisaría. Voy contigo, mamá. Diga, Rubén. Mamá te va a hablar. Rubén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mamá. El abuelo ha muerto. Mamá, ¿sigues ahí? ¿Cuándo ha muerto? Ayer por la mañana, la encontraron en su taller. Y tía Mag está aquí. La abuela se va a ir con ella. Mamá, ¿recibiste a mí? Rubén. Rubén, cariño, no puedo oírte. ¿Diga? ¿Diga? Siéntese. No hemos recibido ninguna carta. No. ¿Qué decía? Rubén. ¡Rubén! Lo siento, mamá. ¿Diga? Ah, bien, gracias. Gracias. Son dos cincuenta. La llamada ha costado dos cincuenta, mamá. No llevo dinero encima. Ya se lo traeré. ¿Usted tiene un chico que vende muñecos? Inuch. Eso, Inuch. Un chico, listo. Me regaló una muñeca. Mi hija se puso tan contenta. Había que verla. Trató inmediatamente de disfrazarla y como no podía, me la tiró. Ahora no se separa nunca de ella. Podemos traerle el dinero mañana. Olvídese del dinero. Anda, lleva a tu madre a casa. Está bastante deshecha. Y no dejes que tu hermano menor ande vendiendo después de oscurecer. Ni que se meta en ningún coche con un extraño. Ya sabemos todo eso. Llevamos aquí mucho tiempo. Mira, mamá. Es de Rubén. Esa sería de la caldada. Léela, cariño. Querida mamá, te escribo en nombre del abuelo que está muy enfermo. La abuela no hace más que llorar y decir que tú la has abandonado. Quiere vender la granja e irse a vivir a casa de la tía Más. El abuelo dice que la granja es tuya. Pero si tú no vienes, ella la venderá. Porque dice que lo que yo hago no basta. Tu hijo que te quiere, Rubén. Mamá, me duele mucho la garganta. ¿Está Rubén allí solo? Rubén tiene sentido común. Liti, vete a la cama. Mañana estarás mejor. Vamos, Inot, échame una mano. Cariño, tú has estado con tu padre en el sitio donde venden los coches, ¿no? Claro, está después de la fábrica Josefson. Pues dime por dónde se va. ¿Para qué? Dime el camino. Solo quedan dos plazos. Casi está apagado. Ni hablar, señora. Los pagos en su momento. O paga o se los recogemos. Mira, mamá. Es igual que el camión de papá. Solo que más nuevo. No está tan nuevo como tu coche, hijo. Si tiene un poco de sentido, buscará alguna forma de guardar ese coche. Si consigo el dinero y pagamos todo el coche, ¿lo cambiaría usted por ese camión? ¿Está usted loca? Pues claro. Quiero que antes alguien le eche una mirada. No tenemos nada que ocultar. ¿Cuánto le debemos? 52 dólares con los impuestos. ¡Mamá! ¡Calla! ¿Nos dará usted una rueda de repuesto? ¿Por qué no? Herramientas y un gato. No fuerces tu suerte, hijo. Voy adentro a preparar los papeles, señora. ¿Viene? Escriba que antes pueden examinarlo. Mamá, ese dinero era para madera. ¿Cómo vas a hacer las muñecas? Pues iremos a ver a tu maderero. A él ya no le queda nada. No se pierde nada por mirar. ¿Quién va a comprobar el camión? Víctor, mañana cuando salga de su turno. A mí me parece que está bien. Pero, Ger, ¿para qué quieres un camión? Ya te lo diré mañana. Tengo que buscar madera. ¿Madera? Tú escúchame. Cuando Max era joven, vivía cerca del mar. En un lugar de Mississippi. ¿Por qué lo preguntas? Si puedes dejar sola a tu madre. Ahí tienes que buscar. Ella ha vuelto a casa. ¿A dónde vamos, mamá? ¿A ver a Casimery? Solo vamos a salir mientras Kitty y Noche están jugando. ¿Me vas a prestar tu carro? Está ahí afuera. ¿Quieres una taza de café, Gert? Luego, quizás. Ahora tengo que hacer. ¿Tienes noticias de Clovis? No. ¿Y tú de Wee? Ya se apañarán. ¿Cómo va el tío vivo? Todavía dando vueltas. ¿Y su vida en él? Por lo menos mi dinero si entra en casa. Chujete a ver la puerta, Eimos. Parece que ya está casi terminado, ¿eh? No del todo. ¿A dónde lo llevas? A enseñárselo a un hombre. ¿Podemos ir yo y Calilou? Pues claro que sí. Sácale un buen precio, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿A dónde lo llevas? ¿Tú has hecho eso? ¡No la toques! ¿Es que no le vas a poner una cara? A lo mejor está ahí si miras mucho. ¿Qué aspecto tiene? Quizás como tu madre. Mi madre. O como la tuya, Willy. O la tuya, Frankie. O como la de cualquiera. No compro nada. Ni yo vendo nada. ¿Qué tiene ahí? Madera de cerezo. Es un cristo, ¿verdad? Quiero cortarlo en trozos, para tallar. Trozos pequeños, 50. ¿Cuándo estaba tan cerca de terminarlo? Ahora estoy empezando. Quiero que lo cierre ahora. Habrá que rajarlo antes. Llévate el carro, ellos. Tome. Yo no quiero hacerlo. Tome. 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 No, 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 no. Yo le traeré algo. 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 Yo le traeré algo.